Más de 350 litros de licor adulterado fueron incautados por la Policía de Bolívar. El licor iba a ser comercializado en la ciudad de Cartagena durante esta época de Navidad y fin de año. Con esto evitamos posibles daños físicos y fisiológicos a las personas de Cartagena. En lo que resta del mes de diciembre, la Policía de Bolívar anunció que reforzará los controles para evitar que ingrese a la ciudad pólvora o licor adulterado. Al tiempo que espera que la ciudadanía tome precauciones. Resumir la ingesta de licor, no conducir vehículos cuando consuman algún tipo de trago, comprar los tragos en almacenes o estos licores en almacenes de cadena donde les puedan garantizar la calidad de este producto, evitar que los niños manipulen artefactos pirotécnicos para que podamos tener una Navidad feliz y tranquila. ¡Gracias! Gracias.